La Diputación de Córdoba acoge una exposición de Ginés Liébana que marca el inicio de los actos previstos por su centenario. La Diputación de Córdoba se suma al reconocimiento a la figura del artista del Grupo Cántico, Ginés Liébana, acogiendo una exposición que supone el punto de partida a todos los actos que tendrán lugar en 2021, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Liébana y también de otros componentes del Grupo Cántico, como Pablo García Baena y Julio Aumente. La inauguración oficial de esta muestra, ubicada en la Galería de Presidencia del Palacio de la Merced, ha contado con la presencia del máximo representante de la institución provincial, Antonio Ruiz, de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, de la delegada del Gobierno de Andalucía, Sandra García, y de la vicepresidenta segunda de la Diputación, Felisa Cañete. La exposición tiene un argumento, tiene un motivo, nace de esa cuestión tan concreta que es el centenario del nacimiento del propio Ginés Liébana en el próximo año que está a punto de llegar, en este 2021 que todos ansiamos, ¿verdad?, pero en el que además también se cumple el centenario del nacimiento de otros nombres importantes como el del propio Pablo García Baena o Julio Aumente, dentro de ese Grupo Cántico que ha marcado el devenir, el desarrollo, el pulso de la cultura en Córdoba y en toda la provincia de Córdoba en este último siglo. La muestra es un recorrido por esos casi 100 años de vida y creación artística de Liébana, divididos en cinco etapas, y recogiendo obras tanto de sus últimos años como de toda su carrera. A partir del próximo lunes 14 de diciembre y hasta el 5 de marzo, de lunes a viernes, en horario de 10 a 2, todos los cordobeses y cordobesas, de forma lógicamente organizada y coordinada, podrán disfrutar de esta enorme exposición. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado la importancia de la cultura, más en tiempos de incertidumbre e inseguridad. Creo que vivimos tiempos donde el espíritu y la cultura son muy importantes para sostenernos, tiempos que nos provocan inseguridad, que nos provocan incertidumbre y que nos conviene mucho asirnos aquellos elementos que nos dan tranquilidad, que nos dan una visión más larga de la vida, como es la fortuna de tener a Ginés Liébana entre nosotros, pintando todavía, dibujando y ofreciéndonos su esencia, que es lo que él ha hecho toda la vida, como parte del Grupo Cántico. La también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha aprovechado la ocasión, además, para recordar que uno de los objetivos del Gobierno de España es tener en un corto plazo de tiempo la Biblioteca Pública Grupo Cántico, que albergará algunos de los elementos más importantes de este colectivo. Saben que uno de los objetivos del Gobierno de España es tener, ya en muy corto plazo de tiempo, a disposición de todos y de todas la Biblioteca Pública del Estado, que llevará su nombre. Se llamará Biblioteca Pública Grupo Cántico y en ella tendrán algunos lugares significados algunos de los elementos más importantes del Grupo Cántico, en cuanto está bastante bien identificada la importancia de nuestro Premio Príncipe de Asturias, que lo fue el gran poeta Pablo García Baena. La exposición, que recoge gran parte del trabajo de Liébana, está compuesta por un centenar de obras divididas en cinco fases. Una buena parte procede de una exposición que se celebró el pasado año en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Cuenta con pinturas recientes y con otras que conserva el autor en casa y que han ayudado a componer una muestra en la que el espectador se pueda aproximar a todos los estilos y temas del pintor. En ella aparecen cuadros de Nuria Sper, del articulista de ABC César González Ruano y del escritor Francisco Umbral. Ginés Liébana nació en Torredón Jimeno, Jaén, en 1921, aunque desde los cuatro años pasa su infancia y adolescencia en Córdoba. Como referente de la cultura que es, ha recibido numerosos reconocimientos, como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, el Premio Juan Bernier y la Medalla de Andalucía. Asimismo, es hijo adoptivo de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!